¿Alguna vez te has preguntado cuál es el secreto detrás del éxito? En este video, vamos a desentrañar las tres señales que indican que estás en el camino hacia el éxito. ¿Tienes lo que se necesita para alcanzar tus metas? Acompáñanos mientras exploramos la mente de las personas más exitosas del mundo, descubriendo los hábitos, la motivación y la confianza que los impulsa hacia el triunfo. Si estás listo para desatar tu potencial y marcar la diferencia en tu vida, este video es para ti. Continúa viendo hasta el final si quieres descubrir si eres una persona exitosa o no, y comencemos. Las tres señales de que vas a tener éxito. ¿Cuáles son las posibilidades de que lo consigas? ¿Qué posibilidades hay de que tengas éxito? Después de entrevistar a cientos y reunirme con cientos de directores ejecutivos, atletas, celebridades y algunas de las personas más exitosas del mundo, me hice la pregunta, ¿qué es lo que hace que las personas exitosas sean exitosas? Siempre me ha fascinado la mentalidad de los súper exitosos, su disciplina, su enfoque, su determinación ante las dificultades. ¿Qué los hace diferentes? Estas no son teorías. Estas son señales. Veamos cuántos de estos signos tienes. Comenta abajo. Número 1. Las personas exitosas tienen grandes hábitos. Las personas fracasadas tienen malos hábitos, hábitos como fumar, beber, consumir drogas y mirar demasiada televisión. Verá, las personas exitosas están donde están hoy debido a sus hábitos. Los hábitos determinan el 95% del comportamiento de una persona. Todo lo que eres hoy, todo lo que lograrás en el futuro, está determinado por la calidad de los hábitos que formes. Lo que he descubierto es que las mejores personas tienen los mejores hábitos. Verá, las personas exitosas son simplemente aquellas con hábitos exitosos. Los hábitos exitosos podrían ser levantarse por la mañana, meditar, leer y hacer ejercicio con regularidad. ¿Cuántos de estos hábitos tienes? Antes de continuar, te recordamos que si estás disfrutando de este contenido y deseas mantenerte actualizado con más consejos y motivación, no olvides suscribirte a nuestro canal. Además, si te está gustando este video, dale un me gusta y sigue viendo para no perderte ni un segundo de inspiración. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Si has llegado hasta aquí, recuerda comentar la frase, yo tengo éxito abajo en la cajita de comentarios. Número 2. Las personas exitosas están increíblemente motivadas. ¿Qué tan motivado estás? Ahora, no me refiero a que seas una pesadilla para trabajar o que intimides a otras personas. Estoy hablando de que te esfuerces para obtener resultados. Son sus impulsos personales los que convierten sus ideas en acciones y en resultados. Es tu impulso personal lo que te mantiene adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Son tus impulsos personales los que te permiten recuperarte de la decepción, del revés. Entonces, ¿qué tan motivado estás? ¿O eres vago? ¿Procrastinas? ¿Aplazas las cosas? Verá, durante los primeros cinco años de mi carrera, no me tomé ni un solo día libre. Estuve trabajando 10, 12, 14 horas todos los días durante cinco años seguidos. ¿Por qué? Porque fui impulsado. Me sentí impulsado a mantener a mi familia. Me sentí impulsado a demostrar que otras personas estaban equivocadas. Y hoy me mueve mi misión. ¿Qué tan motivado estás? Firma número 3. Las personas exitosas confían en sus habilidades. Verá, los dos mayores enemigos del éxito, el número 1, la duda y el número 2, el miedo a lo desconocido. Luchamos contra la duda. ¿Nos preocupamos? ¿Estamos preparados para esto? ¿Somos lo suficientemente buenos? ¿Tenemos realmente lo necesario para tener éxito? La confianza no es más que creer en uno mismo, y creer en uno mismo no es más que hacer las cosas que alguna vez no creyeron que podían hacer. Verá, la confianza proviene de la competencia. Es fácil creer en ti mismo cuando todos creen en ti. Eso no es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de creer en ti mismo cuando no estás listo, creer en ti mismo cuando nadie te cree, creer en ti mismo cuando todos dudan de ti, que no puedes hacerlo, que no puedes lograrlo, que no tienes lo que se necesita. Entonces es cuando necesitas desarrollar esa inquebrantable confianza en ti mismo, esa creencia de que puedes hacerlo. Y la confianza no es lo mismo que la arrogancia. Verás, la arrogancia es pensar que estás por encima de todos los demás. La confianza es saber que nadie está por encima de ti. ¿Se siente lo suficientemente seguro de sus propias habilidades como para poder hacer lo que sea necesario? ¿Estás dispuesto a apostar por ti mismo? No solo palabras, sino acciones, con que frecuencia inviertes en ti mismo. ¿Estás dispuesto a poner todo lo que tienes en juego por tus metas y por tus sueños? ¿Apuestas por ti mismo? ¿O procrastinas? ¿Dudas? ¿Eres perfeccionista? ¿Sufres de análisis de parálisis? Puede que tengas las mejores ideas y las ideas más brillantes del mundo, pero si no puedes articular esas ideas, no sabes cómo comunicarlas a otras personas, no irás a ninguna parte. Y las habilidades de comunicación se presentan de muchas formas. Me refiero a escribir su correo electrónico, escribir sus publicaciones en las redes sociales, realizar esa reunión, hablar individualmente, hablar por teléfono, hablar con un cliente potencial o incluso hablar con grandes grupos de personas. Todo eso se incluye en las habilidades de comunicación. Una de las cosas que hice y que cambió mi vida al principio de mi carrera fue que asesorarme con los mejores y con todas las buenas personas que conocía para perfeccionar y desarrollar mis habilidades para hablar en público. También aprendí de un mentor a desarrollar mi habilidad de redacción, que es la comunicación en forma escrita, como usar palabras impresas para persuadir e influir en alguien. Entonces, todas las personas exitosas tienen una cosa en común, la capacidad de influir, persuadir e inspirar a otras personas. Esperamos que este video te haya proporcionado una visión más clara del camino hacia el éxito. El éxito es un viaje apasionante y cada paso que das te acerca un poco más a tus metas y sueños. Recuerda que el éxito no se logra de la noche a la mañana, sino a través de la dedicación constante y el crecimiento personal. A lo largo de este video, hemos explorado las señales que indican que estás en el camino correcto, los hábitos positivos, la motivación intrínseca y la confianza en tus propias habilidades. Pero el viaje no termina aquí. El éxito es un proceso continuo y estamos emocionados por ser parte de tu recorrido. Te alentamos a que sigas aprendiendo, creciendo y trabajando en tus objetivos. Si te ha inspirado este contenido, te invitamos a que te mantengas conectado con nosotros. Suscríbete a nuestro canal para recibir más consejos, historias de éxito y motivación directamente en tu bandeja de entrada. Además, si te ha gustado lo que has visto hasta ahora, no dudes en darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y seres queridos. Juntos, podemos inspirarnos mutuamente para lograr grandes cosas y construir un camino hacia el éxito que sea inquebrantable. Aprovecha cada oportunidad, afronta los desafíos con determinación y recuerda que el éxito es un viaje emocionante que vale la pena. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.